La refrigeración hoy está cambiando, como está cambiando todo, y es necesario estar al día. ¿Y qué mejor para estar al día que recibir un curso de formación de gente que está trabajando e investigando en el tema? O sea, ya no vale saber las cuatro nociones básicas de un sistema de refrigeración. Es necesario saber algo más. Y ese algo más te lo da el curso de experto en refrigeración. Estamos en un momento trascendental para el sector. El sector es un sector estratégico para nuestra economía y estamos abordando desafíos para la exigencia en los cambios normativos y ahorro energético. Por eso es especialmente relevante convertirse en un experto en el campo de la refrigeración, conociendo perfectamente el diseño de instalaciones, la reglamentación, la ejecución, el mantenimiento, así como estar a la vanguardia de las instalaciones más técnicamente eficientes que puedan existir hoy en día. Conocer todas estas tendencias y las nuevas tecnologías, así como las soluciones que conviertan al técnico en un especialista en el cálculo y diseño de las instalaciones de refrigeración, es el principal objetivo en un curso experto completamente consolidado en ATECIR y que inicia ya su novena edición. ¿Y qué vamos a aportar de más? Pues fijaros, estamos investigando, estamos viendo por dónde van las direstencias de los nuevos cambios y os vamos a dar las indicaciones y las líneas que prevemos que se va a necesitar en un futuro para que cuando el trabajo esté, estéis preparados. En la natura nos centraremos en las partes esenciales de las plantas de CO2, actualmente en expansión, conociendo sus particularidades en cuanto al diseño, ejecución, puesta en marcha, mantenimiento y reglamentación aplicables. El CO2 es un gas refrigerante natural que se está imponiendo en una parte esencial de la refrigeración industrial y del acondicionamiento de aire. Es por lo tanto un elemento a tener en cuenta para cualquier diseño en los próximos años de plantas e instalaciones frigoríficas.